¡Hola majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Ruiz. Yo soy Mr. Ruiz y nos encontramos en un nuevo capítulo de Clash of Clans. Hoy no vengo a mostraros ninguna estrategia, no vengo a mostraros ataques, vengo a mostraros algo que desde la semana pasada se viene viendo por Twitter y por la red y que nos hemos encontrado y que tiene un pintón y que me gustaría comentar con vosotros y es el Clash of Clans World Championship. ¿Y qué es esto del Clash of Clans World Championship? Bueno pues vamos a visitar su página web, vamos a visitar su Twitter y vamos a comentar un poco lo que nos encontramos. Lo primero que nos encontramos pues bueno pues vamos a estar y bueno pues nos vemos un vídeo promocional, un vídeo promocional pues que está de más en todos los lados, también lo he visto en su Twitter y bueno pues es donde nos presentan lo que viene siendo lo que parece ser un mundial de guerras de Clash of Clans por países. ¿Vale? Es decir, si eres el mejor país jugando a Clash of Clans, tu país demuestra que sois los mejores, está en camino o llega el mundial de guerra de países ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno pues vamos a ver un poquito las reglas, vamos a ver un poquito todo para poder ver, decir que su Twitter también es muy potente, aquí está el Twitter donde pues están posteando realmente pues igual. Darno una RT para que sea el mayor evento de COG del mundo ¿no? O el mayor evento de Clash of Clans. Las inscripciones, las inscripciones se abren pronto, no obstante RT para que todos los países, para que los mayores países puedan participar ¿no? La inscripción se abre pronto, que más, que más, que más, si se quiere un mundial, si no se quiere un mundial. Vemos que ya hay países que se han, no apuntado porque todavía el registro no está abierto, ahora lo veremos, pero sí como que parece que ya han hecho equipo ¿no? Como puede ser México, incluso he visto que España también, he visto mucha confusión también, por ejemplo, hay alguien encargado de Colombia, Bolivia, está formando equipo, a ver si encontramos algún interesado. Colombia también, Colombia, Bolivia, que están un poquito perdidos y es que vamos a ver por qué están un poquito perdidos y qué es esto ¿vale? Nos vamos a ir a reglas, lo primero, a reglas del torneo para ver qué hablamos ¿vale? Lo voy a poner en español para que todo lo podamos entender y para que todo lo podamos ver y así no tengo que estar traduciendo, bueno, os puedo ir traduciendo, pero además así lo veis. Así que marcamos el idioma, marcamos el idioma español y vamos allá ¿vale? Aquí tenemos las reglas para el torneo, para el World Class de los clanes del torneo ¿vale? Es decir, para el Mundial de Clanes. El Cocte Mundial es una competición de guerra de clanes por naciones, es decir, por selecciones, por países, donde habrá una representación de España, una representación de Colombia, de México y más, más, más ¿no? Que incluirán clanes de diferentes nacionales en un sistema de eliminatoria directa ¿vale? Es un torneo de llaves. El Rooster, 7 ayuntamientos 11, 6 ayuntamientos 10, 12 ayuntamientos 9, es decir, Rooster de 25 aldeas, 7, 6, 12. La reguerra se llevará a cabo de lunes a domingo a través de retos. La preparación será de una hora y de dos horas de guerra. Los días de la guerra serán decididos por la organización. La hora será acordado entre las partes. Si no hay acuerdo, la organización se encargará de ponerlo ¿vale? El campeonato se jugará desde el 13 de marzo a tu abril segundo, al 2 de abril ¿vale? Desde el 13 de marzo al 2 de abril. Es decir, queda un mes y medio para que comience el campeonato ¿vale? Durante ese mes vamos a ver qué pasa. Normas del torneo. El TH05 se contará como THs completos ¿vale? El choque de clanes no hay parcial del TH. El TH05 se contará como THs completos. O sea que no hay aldeas. Las aldeas de ingeniería o las aldeas .5 penalizarían al contar como a más ¿vale? Sería ayuntamiento un 8,5 sería un 9, un 9,5 sería un 10, un 10,5 sería un 11. Todos los participantes deben ser mayores de 18 años. Siendo los capitanes los responsables de hacer cumplir esta regla ¿vale? Así que torneo para mayores de edad. Está prohibido el uso de cualquier aplicación de terceros. De ser así el clan será expulsado de la competición. Los clanes serán de nueva creación para el torneo. Y siempre serán llamados CAC o CUOC. Yo creo que esto está mal o mal traducido. Porque el nombre que están utilizando es CVC ¿vale? CVC además también están utilizando ya México. He visto algún Twitter de España también con CVC Spain, CVC México y más ¿vale? Entonces CVC WC. En los clanes solo los jugadores que forman parte de la guerra. Así como miembros de la organización y youtuberos. Autorizados por la organización. Así que se trata de un evento que va a ser streameado ¿vale? Es decir, en los clanes solamente se crearán para cuando toca jugar. Entrarán las 25 personas que tienen que atacar. Organización y youtubers autorizados. No está permitido aldeas, mini aldeas, aldeas para donación o cualquier otra aldea que no participa en la guerra. Así que solamente los 25 elegidos por el país para jugar. Al final de la hora de preparación los clanes se verán privados hasta la finalización. Al finalizar la preparación de la guerra se pone en privado para lo que dura la guerra. Cada país elegirá su comparente en una lista de seleccionados con 48 horas de antelación a la organización. Es decir, en cada batalla el país puede hacer un cambio de máximo de 5 ¿vale? Con lo cual realmente mandarán por anticipado las personas que van a luchar a la organización con un máximo de cambios de 5 de la guerra anterior o de los preseleccionados. Los cambios son limitados. Ningún jugador puede participar con dos nacionalidades diferentes. Lógico. Cada país tiene dos capitanes. Ellos serán los únicos en comunicarse con la organización. ¿Vale? Y que son los responsables de la conducta y cumplimiento de las reglas del campeonato. La victoria estará determinada por estrellas obtenidas. En caso de empate el ganador será el clan con mayor destrucción. En caso de empate se va a repetir la misma guerra en las mismas condiciones dentro de las siguientes 24 horas. Es decir, gana lógicamente la guerra el que más estrellas consiga. En caso de empate el que más porcentaje tenga. Y en caso de empate se vuelve a repetir la guerra en un plazo de 24 horas. Los jefes de las naciones son los encargados de cumplir el calendario impuesto. Bien. Por la organización y para desafiar y aceptar el reto en horario acordado. Correcto. Muy bien. Incumplir esta norma pues tiene sanciones. Una vez el desafío sea enviado y aceptado. El clan aceptará a los youtubers autorizados. No antes. Así no habrá equivocos a la hora de lanzar las guerras. Vale. O sea que para lanzar la guerra los 25 que la lanzan. Y ya está. El clan que desafía y no cumpla con el número de aldeas 7612 tendrá una sanción. La organización solo se comunicará con los capitanes de las selecciones. Siendo el canal elegido por la organización en el modo de comunicación. De este modo los capitanes son a los responsables de la transmisión de la información del torneo a sus compañeros del clan. Vale. Pues que todavía no se ha creado un canal. Digamos. Seguramente no sé si utilizarán tipo Discord o Line. Para que estén ahí todos juntos. Los enfrentamientos. Vais a perdonarme. Pero es que la traducción automática de la página no es muy buena. Una vez que haya transcurrido el plazo de inscripción y el calendario de los enfrentamientos se colgarán en el sitio web. Vale. Es decir una vez que el plazo de inscripción finalice se hará el sorteo entiendo y se meterá en la web aquí los emparejamientos. Los resultados de la guerra y traslados de clasificación se actualizarán en la web diariamente. Estándar de conducta. No hay insultos, descalificaciones o delitos se permitirá entre los miembros de los clanes y la organización. Vale. Incluso en el caso de una competición se insta a todos los participantes a respetar a cualquier jugador, clan, espectador en redes sociales o en el chat de la competición. Bueno, el incumplimiento de las normas de conducta dará sanción para el jugador o la selección. Bueno, pues me parece normal. Registro para el campeonato. Se recogerán las solicitudes de los países que deseen participar en el campeonato en el sitio web oficial del torneo para registrarse. El correo de los dos capitanes, edad y más, más, más. Bueno, vamos a ver ahora. El plazo de inscripción finaliza el 4 de marzo. Aquí está. 4 de marzo. Sanciones. Bueno, pues aquí yo creo que lo vamos a ir viendo. Bueno, sí, vamos a verlo. El mal comportamiento, pues sanción. El motivo de expulsión de un jugador de la competición. La selección será eliminada. El uso de software de tercero, eliminados. La salida de un jugador del clan en el periodo de la guerra o de la preparación tendrá una penalización de dos estrellas en el final de la guerra. Es decir, no se puede salir por nada del mundo del clan sino dos estrellas que te cascan de sanción. Bueno, una mala selección de participantes por los ayuntamientos o personas seleccionadas y notificadas a la organización, 7, 6, 12, tendrá la siguiente sanción. Una. Bueno, uno de los pueblos que han sido eliminados a mayores, que han sido elegidos para mayores, por ejemplo, TH11 igual a 8, usted no será capaz de hacer sus ataques y el clan será penalizado por tres estrellas. Vale, os explico. Bueno, imaginaos que es 7, 6, 12 y de repente hemos metido a 8 ayuntamientos 8, 5, 12. Bueno, pues uno de los ayuntamientos 11 no podrá atacar, es decir, dos ataques menos y les penalizan con tres estrellas en el resultado final de la liga. Es decir, veo que se han tomado muchas molestias en más o menos poner todo un poquito, así que fenomenal. Y en retransmisiones dicen que la organización recogerá las solicitudes y que las autorizará o no. Vamos a ver a formularios de inscripción aquí. Y es que en formularios de inscripción, pues vemos que todavía no está abierto el registro. Nos están informando en Twitter, vuelvo al Twitter de esta gente. Y nos está informando que pronto se abrirá el registro, que es tiempo para que los países elijan a sus mejores jugadores o que cada país elija su clan o su selección. Y que todas las preguntas y respuestas están en COC World Championship. El Twitter, para quien no lo tenga o no lo vea, es ChampionshipCock. Yo creo que está bastante interesante la propuesta. Tiene pinta de que es como un mundial que hemos visto en Clash Royale, pero en Clash of Clans. Y eso tiene un pintón. Así que nada, oye chicos, os animo a que entréis, a que os apuntéis al Twitter y a que forméis equipos. Y nos vemos en Clash... Vamos, nos vemos, nos pegamos. A ver si yo consigo también apuntarme con la selección española. Desde aquí no sé quién lo llevará, pero bueno, luego lo analizo. A ver si me editan gente. Así que nada más chicos, todo lo que vaya saliendo sobre el mundial de COC, os lo iré trayendo. Hoy no ha habido ataques, pero bueno, creo que esto era importante y creo que se está montando una mundial. Así que nada más, espero que os haya gustado. Compartir, compartir. Que sea un evento global, nos vemos a ver qué país será el que tenga los mejores jugadores de Clash of Clans. Así que nada, sin más, espero que os haya gustado. Darle a like, compartir y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Adiósitos! 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 CC por Antarctica Films Argentina